Ay, 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 porque es momento en el cual yo voy a volverme campeón mundial de la obviedad y les voy a dar esos consejos que usted no me estaba pidiendo, pero yo se los estoy cobrando. Bueno, no mentiras, yo lastimosamente no los puedo cobrar, pero me encantaría cobrarlos. Vivir de lo fácil, ¿no? Vivir de todos estos tipos de personajes, Carolina, que uno los termina de escuchar y uno dice, pero si eso es lo mismo que pienso yo, yo no estoy cobrando 10 mil dólares. Y además solucionan vidas entre comillas, porque todo el mundo pues ya sabe como lo que tiene que hacer y como que no se ha dado cuenta. Pues claro. Bueno, señoras y señores, hoy vamos a hablar de la Moct. Y me voy a referir en particular a un trío de personajes que ya habíamos tocado a esos... Y hablando de moteles. Sí, bueno, y hablando de moteles. Ese trío de personajes ya habían pasado por las secciones de este programa porque son personajes nefastos. Y cuando yo los veo, yo digo, alguien les debe estar dando dinero a estos manes. O bueno, así no les esté dando dinero, les están engrandeciendo sus redes sociales. Uno es mi amiguito de las gacelas y el otro es el par de personajes que son de México que dicen que son super loverboys. ¿Sí sabe cuáles son, no, Cardona? No, yo no, yo no. No, sí, los que dan supuestamente consejos para ligar y para así como cosas para hacer, para levantarse a una mujer que son demasiado, perdón, ganas de pegarles. Carito Carreta, dos personajes que parece que vinieran como de una guerra, como del día de... O sea, todos como medio harapientos, no son pintas. O sea, uno tiene cara como de droopy, como de un perro french poodle, como de un bulldog. Y el otro es un man que también parece que lo hubieran apaleado entre 30 personas. Tú ves a esos dos personajes dando consejos sobre amor y ligue. ¿Y tú qué piensas? A mí me fue risa. O sea, yo como así. Pero pues bueno, ¿será que les va bien a punta de parla? Porque pues presencia y plata como nuestro querubín rebelde, no. Pero ¿qué consejo le aceptarías a un par de soquetes como estos? Porque es que desde entrada no generan credibilidad en sus videos. O sea, yo no entiendo a la gente por qué le sigue el cuento a los manes y por qué le sigue agrandeciendo las redes. Porque están mal, así como yo. Entonces hay que creer lo que sea que uno ve por ahí porque no hay más. Pero es que uno tiene que ser muy... O sea, a ver, qué pena, pero a mí me da tristeza ya con esos manes porque arrancaron con un contenido serio como... Ay, vamos a ser súper cool. Súper cool. Y ahora son motivo de burla, ¿me entiendes? Son cualquier cosa. La gente los sigue no por sus consejos. O sea, qué triste. Pero uno creerse... Es como si yo me creyera muy lindo por mis ojos. Pero la gente los viera tan feos que me siguiera porque son chistosos. Porque hace rida, sí. O de pronto porque es que no hay más. O sea, ellos son los pioneros. Pero además, ¿qué me...? El otro tiene un diferencial pequeño, pero lo tiene. Y es que el hombre, por lo menos, pues su rostro uno dice, no, pues es un man medianamente pinto, es un man pasable. Pues no tiene una chamba en la cara, ni tiene cuatro ojos, ni no sé, ni un problema. Pero el modo en el que habla, gaselitas, peladitas, o sea, todo como si ustedes fueran seres inferiores. ¿Usted ve esos videos, Carolina, y usted eso, ¿qué le genera? ¿Sí le dan ganas de tirarse en los hombros del man? No, al revés. O sea, al revés, como que uno lo mira y dice, bueno, no sé, si de pronto un George Clooney, a sus, no sé, 60 años, viene y me dice, los consejos para levantar son estos, ok, pero tú eres un, o sea, acabas de nacer, peladito, no has tenido sino una novia en la vida y ya me vienes a decir a mí cuáles son los consejos para levantar. O sea, creo que le faltan años para venir a dar consejos de aligarro. Además, en ese caso en particular, porque los otros son como unos arrastrados, ¿no? Los otros vienen como de una guerra, pero este man como que pide plata prestada o algo hace y entonces él se llena en su escenografía de cosas valiosas, ¿no? De carros, de relojes, obviamente todo eso estará prestado, seguramente no es de él, pero entonces, claro, el tipo, el que se deja engañar, el incauto dirá, oh, él es muy pinta, es muy seguro de sí mismo, por eso tiene ese reloj, por eso tiene esa camisa, por eso de pronto obtuvo ese carro, porque es seguro de sí y las mujeres van a estar detrás de él como hormigas detrás de la miel. Y al revés, al revés, si fuera seguro de sí mismo, tendría la camiseta rota y miles de millones en el banco y no tiene que ponerse una camiseta de marca para demostrarlo. O sea, fíjese en las personas que usted conoce. Me sentí escrito por lo que acabas de decir. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por tu sencillez. ¿Por tu sencillez? Sí, sí, humildad. O sea, tú en vez de subir esa típica foto que es que la persona medio encuadra de tal manera que quede el logo del carro, el Starbucks, el logo del reloj y el logo de la billetera, o sea, de algún modo meten ese encuadre en una sola foto, ¿tú eres ese ser? No. No, no, yo sería un tipo sencillo. O sea, el Roberto no se parece para nada a Jenny Ambuila, él no es así. No, no, pero si no te interesa. ¿Qué mostrarías entonces? ¿No muestras nada material? ¿Tus cachetes? No, mi sonrisa. Tu sonrisa es lo que cautiva a las mujeres. Pero atención, Colombia, esa sonrisa, por más de que esté medianamente organizada, no tiene que ser perfecta. Por favor, yo sí le pido con toda amabilidad, esa sonrisa hecha como esculpida con unos chiclet sams gigantes y además que ya no es blanco el diente, sino morado, me da pena, pero eso no. Morado. Me da pena, pero eso ya no. Yo. Eso ya no. ¿Tú eres así? Diente morado. No, no, no. Pensé que me estabas diciendo y yo ya me estaba ofendiendo. Pero ven, Chancho, hablando de esos consejos, ¿cuál es tu mejor frase como de ligue? Ligue. Mi frase de ligue es la siguiente. Mejor dicho, con eso voy a despedir la sección. No tengo sino una, además. Ah, sí. Sí, exacto. Yo me acerco a la chica y yo le digo como, oye, ¿estás cansada? Y entonces ella dirá, pues. No, no, no lo hagas. Sí, un poco. Porque anoche estuviste dando vueltas en mi cabeza. No, no, no. Yo tengo un parque también. Déjeme, déjeme, déjeme. Yo tengo una y es, oye, acaso, claro, eres autoestima. Ajá. Porque quiero que te me subas. Uy, no. La mía estuvo mejor.